Vos a los cubieras y los huyas, tío. Llevan una camioneta de film pública. ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo vamos? Yo cuatro, me quedan una. Ese y ese... Aquí está, ese. ¿Qué? Llegamos, señores. Venga. Venga. Vasísimo. Nicolás, que quedan tres, por favor. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Dolly flip. No. Dolly flip. Bien. Tercero, Ive Club. De Ive, Ive... Espera, 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 espera. Venga, señores, quedamos dos. Carlos... ...y Manuel. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Ay, la ha pillado. Verde. Frankie, no sé si... ¿Cuánto va, Frankie? Frankie va a ser. Eh, si me gusta. ¿Tú te llevas, T? ¿Eh? ¿Tú te llevas? ¿Eh? ¿SK? Froncet Show. Yo llevo SK. Yo llevo... ¿SK? Eh... Froncet Show. ¿A ver? Ah, tu llevo... Vale. Oh, yo llevo... No, no sé si otra vez. No sé si otra vez. Pare a flip... No, no sé ya. ¡Eh! En el medio de maíz... No! Que no ha perdido La segunda es pesada Es muy pesada Es muy pesada Fegui va a seguir No Suif Lory Heffy Suif Vitor 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 Lory Uuh Ahí está cao Vitor 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 Me quedo dos vueltas S-K-A S-K-A S-K-A-T A-A-T 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 El revés El revés Buenas, buenas Vamos, vamos Esto que es revés De aquí lo voy a decir Lo va yo No está bien No tal vez Iguales ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡Peggy Harp! ¡Yo, Dani! ¡Peggy Harp! ¡Nada, pero no está grabando, le acaba la batería! ¡Peggy Harp! ¡Peggy! ¡Peggy! Es que el de la punta! ¡Peggy va sin flip, pero sin ir a la mano! ¡Peggy! ¡Peggy Harp! ¡Peggy! Un buen aplauso para Julio Navarro, que ha venido de Salos de la Frontera. Un buen aplauso para Julio Navarro, que ha venido de Salos de la Frontera, que ha venido de Salos de la Frontera. Un buen aplauso para Julio Navarro, que ha venido de Salos de la Frontera. Un buen aplauso para Julio Navarro, que ha venido de Salos de la Frontera. Un buen aplauso para Julio Navarro, que ha venido de Salos de la Frontera. Un buen aplauso para Julio Navarro, que ha venido de Salos de la Frontera.